Hola queridos amigos, un enorme placer de compartir nuevamente en esto que hemos denominado charango boliviano. Bueno, a pedido de muchos de ustedes en esta ocasión vamos a ver cómo se afina el temple diablo en las distintas escalas de charango. Así que vamos a empezar, habíamos hablado en un video anterior, ya sabemos cómo medir las escalas de un charango. Bueno, vamos a empezar diciendo, bueno, en este charango que tiene escala 28, ya hemos dicho que de la ceja al puente midiendo 28 centímetros. Bueno, en este en este charanguito en escala 28, las notas dan prácticamente idénticas a la de un charango tipo, un charango con cuerdas de nylon, ¿no es cierto? Vale decir, mi, la, mi, do, sol. Habíamos dicho que en el temple diablo, las notas son mi, la, mi, do, sol, con la diferencia de que la segunda y la quinta cuerda están en una octava más alta. Por eso se escucha más sillón. Entonces, viendo en la práctica, acá hemos hecho una tablita que también las vamos a compartir, bueno, tenemos acá en la escala 28, como dice, las notas en un charanguito en escala 28, en cuerdas de acero, para el temple diablo las notas son mi, la, mi, do, sol. Entonces, vale decir, aquí está la primera, mi, la segunda que es la más alta, la, otra vez, mi, do, y sol, y sol. Ya hemos visto. Sabemos que de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, pero esto prácticamente, vamos a ver, en un 100%. Pasamos. Este charanguito es en una escala 37, debe ser este charanguito, en una escala 37. Exactamente, es una escala 37 de la ceja al puente. En un charanguito en escala 37, las notas, dijimos, cambian, como por el tamaño, si queremos hacer llegar la segunda cuerda, o la primera cuerda, la segunda cuerda a la, no va a dar porque se va a romper la cuerda. Entonces, en un charanguito con escala 37, las notas son si, mi, si, sol, y ze. Y vamos viendo en la práctica. Si, la segunda, mi, otra vez, si, sol, y ze. ¿No es cierto? Entonces, en un charanguito en escala, para aquellos que tengan un charango en escala 37, se afina, ya hemos dicho, en si, mi, si, sol, y ze. Muy bonito el tono del charanguito. Pasamos a otro charango. Vamos a hacer solamente con tres charangos para que no sea muy larga la, el, para que no sea muy largo el video. Este charanguito es uno de los más grandes. Bueno, después de esto, hay también uno más. Este está en escala 47. 47. En un charango en escala 47, las notas van a ser, sol, do, sol, re sostenido, y la sostenido. Los que tengan este charango en escala 47. La primera, como has dicho, sol, la segunda, do, la tercera otra vez, sol, la cuarta, re sostenido, y la quinta, la sostenido. Entonces... Muy bonito el tono de este charango. Les voy a dar unas diferencias. Por ejemplo, tenemos entendido, hemos averiguado con maestros luthieres que hacen charangos en escala 50, imagínense, más grande, y en esos charangos en escala 50 se vuelve a afinar en mil, a mil, dos, sol. Vale decir, la octava, ¿no? La octava de este charanguito pequeñito. Entonces, si alguien tiene un charango en escala 40, entonces un promedio de la escala 40, la afinación es en la, re, la, fa, y do. Alguien que tenga un intermedio entre la escala 28 y 37, el que tenga en escala 34, las notas se afinarán en do sostenido, fa sostenido, do sostenido, la y mi. Entonces, eso en cuanto a alguna de las preguntas que me han estado consultando, yo tengo un charanguito en tal escala, ¿cuál, en qué podría afinar? Bueno, este lo vamos a compartir esta tablita. Y también hagan la experiencia. Siempre hay una variación de un semitono más alto, un semitono más bajo. Esto no es estrictamente ahí, ¿no? Esta es una referencia. Pueden afinar un semitonito más, siempre y cuando no se les rompa las cuerdas, ¿no? Pero este es un parámetro promedio en las cuales se puede afinar. Espero que les haya gustado, queridos amigos, este video. Espero sus comentarios nuevamente. Les decían un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Gracias por comentar. Gracias por los saludos en todas partes del mundo. Muy contento de que hayan tenido mucha aceptación. Es este video y esto que hemos denominado Charango Boliviano. Se despide Marcelo Altamirano.